¿Verdad mi amor? Baila 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 Mamá Mamá Bailó Bailó Excelente Excelente Bravo, aplausos Ahora vamos a ver lo que mi chiquilla... No, cariño, cariño, no te dejes manipular por tu madre Escucha una cosa, ¿te gustó cómo bailó, sí o no? Sí Ok, pues esa es tu honestidad Oye, esa mujer que está allí, ¿quién es? ¿Qué es esa ella? Chiqui Bombón ¿Esa era Chiqui Bombón? ¿Le das un beso a la Chiqui Bombón? Dame un beso, bebé Dame un besito, eso es que me das a mi tan rico Que Dios te bendiga A la mamá Espera, espera, una pregunta que tengo súper interesante ¿Quieres que gane tu mamá o la Chiqui Bombón? Chiqui Bombón ¡Sí! ¡La viene exclusiva! ¡Venga, mi amigo! Y el premio es para el tío Yomari, dilo ¿No quieres que gane el tío Yomari? Quiero más... ¿Quieres que gane o no? No ¿No? ¿No? ¿Quieres que gane el tío Yomari? No ¿Quieres que gane el tío Yomari? No 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 ¿Qué dijiste que ganara quién? La mamá Mamá ¿La mamá? Que de aquí vamos a pagar tu universidad, ¿eh? Oye, estamos chantajeo emocional ¿A piso? ¿Quieres ir con la Chiqui Bombón? Sí ¡Córrele, pues! Con la persona Con la mamá patista Yo, 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 yo ¡Gracias!